Hola, queremos charlar contigo, cosas interesantes. Parte 1. Para entender a los hombres. Número 3. Las mujeres son intimidantes, mitos contra hechos. Conforme el éxito de Actúa como dama pero piensa como hombre crecía, también aumentó la fiebre de especiales de televisión, periódicos de artículos de revistas, en donde se preguntaban por qué para las mujeres solteras, que son inteligentes, exitosas, hermosas y según ellas casi perfectas, es tan difícil encontrar novio. Y claro, ni hablar de un marido. Las mujeres solteras más aguerridas invariablemente declaraban sentirse muy felices de estar solas o señalaban a los hombres como culpables de su soltería. Estoy sola porque los hombres se sienten intimidados por mí. Lo siento mucho, damas, pero tal como lo indica el título del libro, correré el riesgo de brindarte la información derecha y sin excusas. En la mente y en el corazón de la mayoría de los hombres, la noción de que un tipo se sienta intimidado por tu éxito es solamente un pretexto. Una manera muy conveniente en la que algunas mujeres justifican el hecho de que se encuentran solas. Es algo difícil, pero es la verdad. Cuando nosotros los hombres nos alejamos de las mujeres y platicamos en el campo de golf o en una cancha de básquetbol, o mientras disfrutamos un puro en un bar, nos reímos, sacudimos la cabeza y nos preguntamos en voz alta quién diablos les habrá metido esa idea en la cabeza. Porque en realidad a los hombres, las mujeres fuertes, independientes y capaces no nos molestan en lo absoluto. Lo que nos incomoda es sentir que no somos necesarios. Aunque no lo creas, hay una diferencia entre estos dos conceptos. A pesar de todo, el mito de intimidó a los hombres continúa existiendo, así como otras tantas nociones que tienen que ver con mujeres que son independientes en el aspecto económico o emocional. Es por ello que ahora voy a abordar estos temas. Creo que si las mujeres llegan a entender en verdad cómo funciona la mente de un hombre cuando se enfrenta a una mujer fuerte, independiente y exitosa, podremos tener un avance en nuestros diálogos. Mito número uno. A los hombres no les agradan las mujeres que hablan de su éxito económico. La verdad, si tienes un título universitario o dos, un auto costoso, un lugar agradable para dormir y un cheque de nómina que haría que cualquier director general mencionado en Fortune 500 se quedara boquiabierto, pues a nosotros nos da mucho gusto. Sí, leíste bien, nos da mucho gusto. El hecho de que una mujer haya tenido logros por sí misma y tenga una vida espléndida es algo que no nos molesta, no nos aleja, ni representa un fuerte golpe para nuestra autoestima o para nuestro ego. Sin embargo, si defines tu vida con estos parámetros, si vives y mueres por ellos, si lo primero que dices cuando te presentas con alguien es el modelo y el año de tu auto, el precio en el que está valuada tu elegante casa y la calificación de tu historial crediticio y después lo rematas con una declaración como esta, no necesito que un hombre se haga cargo de mí, ¿cómo crees entonces que vamos a interpretarlo? Pues como aquí no se requieren tus servicios. Entonces nosotros tomaremos nuestros servicios y nos iremos a algún otro sitio para permitirte continuar trepando los peldaños de la escalera corporativa. Te adoras sola, crías a tus hijos sola, vas de compra sola o con tus amigas, siempre tomas vacaciones sola o con tus amigas y siempre regresas a casa sola. Te diré que estar solo no tiene nada de malo, hay muchas mujeres que están solas, sus vidas son plenas y tienen muchos amigos y grandes experiencias que no incluyen necesariamente una relación de compromiso con el sexo opuesto. No obstante, por cada mujer que dice estar feliz sola, hay un montón más a las que en verdad les angustia la idea de no llegar nunca al y fueron felices para siempre, que creyeron que estaría esperándolas en cuanto obtuvieran la carrera, el dinero y el estatus por los que se han esforzado tanto. Son mujeres que en verdad creen que están solas porque los hombres se sienten intimidados o celosos de su éxito. El asunto es así. Para la mayoría de los hombres es muy obvio que las mujeres se pueden cuidar a sí mismas. Si a tus padres les preocupaba aunque sea un poco tu bienestar, lo más probable es que te hayan enseñado la importancia de tener una educación sólida, de elegir una buena carrera y de cuidar de ti misma, independientemente de si hay o no un hombre en tu vida. Los hombres esperan que tú cumplas este compromiso que tienes contigo y que estés haciendo todo lo necesario para ser la mejor persona posible. También sabemos que tanto para los hombres como para las mujeres resulta muy natural compartir la información sobre sí mismos que más les enorgullece. Lo que en realidad nos desagrada es cuando las costuras de tu personalidad son tan ceñidas que no queda ningún espacio para nosotros y tampoco un papel que podamos desempeñar en tu vida. Nos molesta que no nos dejen un espacio en el que podamos ser hombres. Como ya lo mencioné en muchos lugares, así como en actúa como dama pero piensa como hombre, la forma en que un hombre le demuestra su amor a una mujer es proveyendo lo que ella necesita, protegiéndola y proclamando su amor por ella, es decir, otorgándole el título de novia, de dama o de esposa. Ahora bien, si tú le dices a un hombre que no necesitas que te provea lo necesario porque tienes el dinero suficiente para pagar tus cuentas y darte el estilo de vida que te gusta y que no necesitas su protección porque tu sistema de alarma y Jake, tu perro pitbull, pueden proteger tu mansión, entonces, ¿qué es lo que crees que le haría desear proclamar el amor que te tiene? Yo entiendo que no todas las mujeres le restriegan a los hombres en la cara sus títulos universitarios, sus salarios y sus logros materiales para jactarse de que no los necesitan. Sé que también hay una noción muy difundida de que las mujeres deben enumerar sus logros para no parecer necesitadas ante los hombres y para que de esta forma los hombres no se sientan perseguidos por su dinero o su riqueza material. Pero la cuestión es que todos necesitamos de alguien y todos tenemos vacíos que queremos llenar. Deseamos compañía, una familia, alguien que nos ayude a sentirnos seguros, alguien con quien podamos compartir nuestros sueños, alguien que funja como un modelo a seguir en casa, alguien que esté dispuesto a escuchar nuestros problemas y que tal vez pueda sugerir cómo solucionarlos. La gente incluso necesita a alguien para realizar tareas como podar el césped, cuidar el auto y pagar las cuentas. ¿Y sabes qué? A nosotros no nos molesta que ustedes nos necesiten. De hecho, eso solo le molestaría a un hombre que por alguna razón egoísta no desea cubrir tus necesidades. El hombre que está genuinamente interesado en ti quiere tomar tu mano y brindarte un hombro en el que te puedas apoyar en los tiempos difíciles. Ese hombre quiere gastar su dinero para asegurarse de que tú tienes todo lo que necesitas, para asegurarse de que nadie te lastime jamás. Quiere ser un buen padre para tus hijos. Quiere verte triunfar porque sabe que eso repercutirá en el bienestar de la familia y porque sabe que triunfar te hará feliz. A nosotros no nos interesa crear a una mujer. Nosotros queremos que tú te desarrolles y te completes a ti misma. Pero si te la pasas diciendo que no nos necesitas, bien, pues entonces tal vez eso sea cierto. Tampoco tienes que fingir que eres menos de lo que eres o que eres una estúpida. Por supuesto que puedes enorgullecerte de tus logros y compartirlos con los hombres, pero ¿qué tal si le pones un poquito de verdad al asunto? No hay nada malo con presentar tus logros y luego hablar un poco sobre aquello que deseas, pero que todavía no tienes. Estoy muy feliz con mi situación en la vida, pero estoy buscando a un hombre que me ayude a sentirme completa. Estoy en la mitad del camino del lugar en donde quiero estar, pero tengo el sueño de formar una familia con un esposo que se convierte en mi pareja en la vida. Compartir tu visión con un hombre y ser muy clara en lo que deseas de una relación sin devaluarlo a él, en verdad requiere de mucho valor, de mucha fortaleza. A un hombre le va a gustar involucrarse en una relación así. Eso fue exactamente lo que hizo un amigo mío cuando una mujer que lo atraía le dijo con toda franqueza que estaba buscando a el hombre con quien pasaría el resto de su vida. Se conocieron en un banco. Él era ejecutivo bancario y ella era la clienta. La química entre ellos fue fulminante. Ella le sonreía en cándido flirteo y él trataba de entablar una plática, aunque fuera breve, para mantenerla un rato más ahí. Después de varios meses de juguetear con la idea de invitarla a pasear, mi amigo finalmente se aventó. Ella aceptó su invitación y durante un café y un pastelillo danés lo volvió loco. Él ya sabía que ella tenía solidez económica porque, después de todo, él era su banquero. En aquella cita también se enteró de que ella dirigía su propia empresa. Después de haber trabajado largo tiempo y ahorrado bastante dinero, gracias al empleo que tenía en una de las compañías de la lista de Fortune 500, ella reunió a algunos clientes y toda la experiencia que había acumulado y fundó su empresa. Después de contarle todo eso, ella le dijo con toda exactitud lo que estaba buscando. Soy una buena mujer. Tengo una vida maravillosa, familia y amigos. Pero sé bien que quiero un hombre a quien pueda amar y que me corresponda con su amor. Encontrarlo sería lo mejor que me podría pasar. También ella le explicó que tenía un poco más de 40 años y que no estaba tratando de casarse con un millonario. Solo quería un compañero constante y fiel con quien pudiera construir una vida sólida. Todo lo anterior pegó en lo más profundo de la mente de mi amigo. Tal vez él no estaba en posición de comprarle la casa más grande de la cuadra, de añadirle unos cuantos ceros a su cuenta bancaria o de tomar decisiones que tuvieran un impacto en su carrera. Sin embargo, sí se dio cuenta de que en la vida de ella había un espacio en el que él podía ser un hombre. Podía proveerle lo necesario, podía protegerla y podía brindarle todo el apoyo que ella requería mientras construían una vida juntos. A mi amigo no le tomó mucho tiempo convertirse en el hombre que ella necesitaba, el hombre que ella había estado buscando. Tras una década juntos, su relación aún continúa siendo muy sólida. Mito número 2. Los hombres no se acercan a mujeres fuertes porque se sienten intimidados. La verdad. Las mujeres fuertes no nos intimidan. Sentirse intimidado es sinónimo de tener miedo. Y aunque los hombres le tememos a muchas cosas, eso no incluye a las mujeres. Ustedes no nos pueden patear el trasero. Y fuera de eso, no hay mucho más que temamos que nos puedan hacer. Cuando las vemos de lejos, no estamos contando los ceros de sus cuentas bancarias. Y ciertamente tampoco estamos tratando de imaginar cuál es su empleo ni su puesto en la empresa. Esos datos a nosotros no nos interesan. Al principio ni siquiera nos importa cuántos niños tienen ni cuáles son sus sueños y ambiciones. Al principio solo queremos hablar con ustedes. Pero eso solo lo vamos a hacer si nos hacen sentir que no nos tratarán con arrogancia si nos acercamos. Ustedes tienen que apreciarnos más. Podemos ser mucho más ingeniosos de lo que parece, te lo puedo asegurar. Los hombres somos cazadores por naturaleza, depredadores, que si no estamos buscando algo serio, nos iremos tras la presa fácil. Para una mujer que se viste para verse provocativa, que se hace notar con el volumen de su voz, que se toma un trago tras otro, que baila sugerentemente y que nos envía la señal de que está lista para lo que sea, no hay ningún problema en bailar con un montón de tipos que no están ni lejanamente interesados en ella. Por una parte, será el gran hallazgo para el hombre que se va solo de pesca, el hombre que está buscando a una mujer a la que él pueda usar y volver a arrojarlo otra vez al agua. Este tipo de mujer es muy fácil de detectar. Por otra parte, los hombres también podemos detectar con facilidad a la mujer que lo tiene todo, además de actitud de sobra y que no teme echar mano de eso. Los hombres no somos estúpidos como ustedes lo creen, te lo aseguro. Nosotros no corremos hacia ustedes, primero las observamos. Nos fijamos en cómo le hablan a la señora de la cafetería en la oficina. Nos fijamos si le hablan con rudeza, si no le dicen gracias cuando ella les devuelve el cambio y envuelve su sándwich. Nos fijamos con quién almuerzan, notamos cuando solo se sientan con cierto tipo de personas y evitan a todo aquel que no tiene cabida en su descripción de lo que consideran éxito. También percibimos que cuando un tipo se acerca a ustedes, le arrojan esa vibra de, estás muy por debajo de mí, ¿qué diablos haces aquí? Antes de recorrer todo el camino hacia ustedes, podemos definir varios elementos. Buscamos las palabras adecuadas para lograr que sonríen. Si sentimos que no van a sonreír, que nos van a lanzar la vibra de, ¿qué diablos haces aquí? Entonces ni siquiera intentaremos acercarnos. Solo llegaremos a la conclusión de que no necesitamos involucrarnos contigo. Si los hombres no se te acercan, tal vez no sea porque eres intimidante, sino porque están demasiado ocupados enfocándose en una mujer que no es fría ni insensible. Aquella que sonríe, aquella que se siente cómoda consigo misma y que parece estar pasándola bien, incluso cuando está sentada sola en una reunión. Si una mujer tiene una apariencia invitante, entonces nos acercaremos. Pero si luce como una mujer fría que va a responder con hostilidad y desinterés a nuestros intentos de acercarnos, entonces sí, claro, los hombres nunca querrán hablar con ella. ¿Quién necesita problemas? ¿Para qué necesito problemas? Mito número 3. Los hombres no pueden tener una relación con una mujer que gana más dinero. La verdad. Un hombre que gana menos dinero que tú no lo va a agarrar contra ti, la va a agarrar contra él mismo. Primero que nada tienes que entender que los hombres pueden perfectamente tener una relación seria con mujeres que ganan más que ellos. En la época actual en que la economía tiene cierto flujo y los hombres están perdiendo sus empleos, las mujeres se están quedando con la responsabilidad de ser las mayores y a veces las únicas proveedoras en el hogar. Esto ha provocado que haya más parejas de ese tipo que antes. Pero claro, para ningún hombre es fácil aceptar esta situación y por lo tanto se requiere de estrategias mucho más complejas para que una relación así funcione. Los problemas que él tiene para abordar esta desigualdad económica no están relacionados contigo, sino con él. Él no se siente ni intimidado ni furioso contigo porque tú tengas éxito. Más bien se siente avergonzado de no crecer a la par tuya. Si él no está logrando avances financieros o un crecimiento en términos de estatus y posición, si no está logrando nada específico o siente que no está cumpliendo su promesa como hombre de proveer a la familia, entonces tendrá dificultades para encontrar su lugar en la ecuación. En particular si la situación implica cambios que él no esperaba. Digamos que a ti te den un ascenso y ahora recibes más llamadas. Tienes que contestar más correos electrónicos y viajar más, mientras él está atorado en la casa tratando de mantener a los niños callados mientras tú trabajas. O tal vez los lleva a la escuela y los recoge porque tú no puedes hacerlo de manera regular como solías hacerlo. Si esta situación es nueva para él y los cambios llegaron sin discutirse, ni llegar a un acuerdo sobre cómo se dividirían de ahora en adelante las responsabilidades familiares y del hogar, a tu hombre le va a desagradar su nueva posición y va a despotricar por ella. Pasar de ser el hombre de la casa para jugar a ser la señora mamá le va a afectar muchísimo. Cuando operas en contra de lo que se percibe como el orden natural de las cosas, sientes que estás siendo forzado a interpretar un papel que no te corresponde con las habilidades que posees. Y si tu cónyuge no reconoce la situación que estás atravesando, o si tú no accediste a trabajar de esta manera, entonces va a ser muy difícil aceptar esta situación. Si tu hombre no levantó la mano y estuvo de acuerdo en ser el señor mamá, entonces prepárate para cierto grado de rebelión. Algunos hombres pueden llevar a cabo este ajuste, pero hay otros que no. O al menos no pueden hacerlo sin que tú nos ayudes. Aquí es en donde la comunicación cobra gran importancia. Va a ser muy importante tener claridad en cuanto a lo que necesitan hacer para trabajar en equipo y mantener intacta a la familia. El tono se vuelve muy relevante. Siéntate y habla con él como la dama que eres. Acepta que la dinámica financiera se ha modificado de manera inesperada. Señala que es muy distinto a lo que habían tenido que enfrentar antes de su relación. Pero que lo más importante es la dinámica entre tú y él. Y que ambos deben estar dispuestos a hacer lo necesario para lograr que las cosas funcionen. Repítele que ustedes no están en una especie de competencia para ver quién tiene el mejor sueldo. Que el dinero que tú aportas no es solo para ti, sino para el equipo, para la familia. Explícale que todos en casa se beneficiarán si trabajan juntos para lograr que el dinero siga fluyendo como el agua. Sin importar de qué llave salga más agua. Anímalo. Dile que comparten el nombre familiar junto con los niños y que sin lugar a dudas todavía lo consideras el temerario líder y la cabeza de la familia. Ofrécele motivación y apoyo. Muéstrale tu aprecio. Va a ser un largo recorrido y tienes que ayudarle a lidiar con esto. Claro que habrá algunas de ustedes que no están dispuestas a aceptar esto. Que sientan que al ponerlo a él en un pedestal se estarán devaluando a sí mismas. Pero entonces debo preguntarles. ¿Acaso su relación no lo vale? ¿Y los sentimientos de él? ¿En verdad es horrible aumentar la autoestima del hombre que amas? ¿No te gustaría que él hiciera lo mismo si tú estuvieras en esa difícil situación? Yo creo que sí te gustaría. Él va a afrontar los cambios siempre y cuando tu actitud y tu tono no lo devalúen. El éxito que tiene fuera de casa no se va a traducir en un éxito en el hogar si aprovechas tu superioridad económica como un pretexto para hablarle y tratarlo como si fuera tu empleado o tu hijo. Los hombres no son inflexibles. El secreto está en la forma en que les ponen los planes. Mito número 4. Los hombres esperan y quieren que las mujeres fuertes e independientes bajen sus estándares o que en su caso aprendan a sentirse cómodas en su soledad. La verdad. A los hombres no les interesa qué modelo, qué tipo o qué especificaciones prefieres que tenga el hombre que te gusta. Si estás buscando una pareja que al igual que tú tenga un par de títulos universitarios, un salario alto que sea parte de su carrera que avanza a paso veloz, una mansión en la colina y un precioso auto para llevarte a restaurantes caros, ese es problema tuyo. Para nosotros, tus expectativas no tienen un impacto en nuestra personalidad. De hecho, aplaudimos tu empeño en encontrar el tipo de hombre que quieras. Pero si en realidad no hay a tu alrededor un montón de tipos que llenen ese perfil esperándote, entonces tampoco te pongas a gritar desde la cima de una montaña que no hay suficientes hombres buenos. Porque sí los hay. Lo que realmente nos saca de nuestras casillas es que las mujeres fuertes, independientes y excesivamente selectivas se nieguen a aceptar que tal vez, solo tal vez, una de las mayores razones por las que se encuentran solas es que limitaron su inventario de citas porque prefirieron salir con individuos mucho menos disponibles que con tipos que son perfectamente adecuados. Para nosotros esto se parece un poco como cuando teníamos 12 años y pensábamos en lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. Le decimos a todo el mundo que queremos ser los jugadores centrales de los Yankees de Nueva York. A pesar de que hay mil millones de personas que quieren ese empleo, solo unos cuantos de nosotros podrán realmente obtenerlo. Y en algún momento nos damos cuenta de que nosotros no seremos los elegidos. Como consecuencia, ajustamos nuestras expectativas y producimos un objetivo profesional más razonable y posible de alcanzar. Si aplicas esta lógica en tu vida amorosa, podrías recibir algunos beneficios. Si sientes que la maestría que estudiaste, tu cuenta bancaria y todos tus demás adornos te hacen una buena jugadora para el campo central, es decir, para salir con la crema y nata de los solteros, los hombres guapos, atléticos, inteligentes, altos, educados y ricos, entonces lánzate al ruedo. Pero si pasas desapercibida en ese círculo una y otra vez, no te amargues. No hay nada peor ni más molesto para un hombre que escuchar a un viejo con solo unos cuantos pesos y un sueño regorbearse de sus historias sobre cómo podría haber sido, debería haber sido y cómo podría haberse convertido en el mejor jugador del campo central para los Yankees de Nueva York si tan solo alguien le hubiera dado la oportunidad. Este hombre está en bancarrota y vive amargado porque nunca pudo ver el panorama completo y se negó a usar sus demás opciones. Los hombres pueden entenderlo. Tú trabajaste con ahínco para llegar hasta el sitio en donde estás y sientes que necesitas a alguien que haya trabajado de la misma forma, alguien que haya alcanzado el mismo tipo de educación y estatus que tú, alguien que tenga experiencias y objetivos similares. Pero existen muchas maneras distintas de trabajar duro y esforzarse y los hombres no van a tolerar que las mujeres desprecien sus nociones sobre el éxito y que la sustituyan con esta manera tan angosta de elegir los logros que definen a una persona. En esencia, tú estás buscando a un hombre que sea tu gemelo en el aspecto financiero y educativo. Eres excepcional en cierta forma y por lo tanto deseas que él también lo sea. Pero al hacer esto, estás limitando tu inventario de opciones para conseguir una pareja en un número muy reducido de hombres. Esto no tendría nada de malo si los hombres de ese número reducido de opciones también estuvieran buscando a su gemela en los aspectos financieros y educativos. Pero lo más probable es que no lo estén haciendo porque esas no son cualidades que los hombres tienden a buscar en una pareja. Los hombres aprecian cualidades que pertenecen a un grupo mucho más amplio de opciones. Alguien que sea atractiva, cariñosa, gentil, inteligente lo suficiente, estable, alegre, divertida y que no sea competitiva. Esos rasgos pueden conducir a un hombre a otro grupo de mujeres completamente distinto. A mujeres que pueden aportar algo muy diferente a lo que tú podrías o estarías dispuesta a contribuir. Lo que la gente dice, en particular los hombres, es que sería más útil que ajustaras tus prioridades para enfocarte en los rasgos representativos de una relación verdadera. Una relación construida sobre bases sólidas. Tal vez un hombre que tiene un empleo como obrero, que maneja un Taurus, es atractivo, respetuoso, digno de confianza y le gusta pasar tiempo con su familia, no pueda ayudarte a lograr tus aspiraciones financieras más atrevidas. Pero, ¿acaso no es ese el tipo de hombre que puede aportar lo necesario para que construyas una buena relación y una vida? Y digamos que el tipo que maneja una Range Rover, que tiene una impresionante colección de títulos académicos y un salario que cubre cinco veces tu cuota financiera y educativa, no es una persona confiable, ni es honesto. Y, ah, sí, imaginemos que además es malísimo, es terrible en la cama. ¿De todas formas va a llenar el perfil que tienes del hombre perfecto? Hay muchos hombres buenos que están preparados y dispuestos, y que son capaces de hacer lo correcto si tan solo se los permites. Claro, sabes que tienes todo el derecho de evaluarlos, de obtener lo que deseas y mantenerte firme hasta lograrlo. Solo recuerda que tú eres quien toma la decisión de limitar tu inventario de opciones. Si terminas sola, será tu decisión. El hecho de que tú no tengas pareja no nos hace sentir mejor a nosotros, pero ciertamente tampoco queremos que nos culpes de ello. Mito número 5. Los hombres que salen o se casan con mujeres independientes son flojos y solo buscan una mami cariñosa que los cuide. La verdad. Por supuesto. Por ahí hay algunos tipos que se aprovechan de las mujeres que tienen mucho dinero. Es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, ese no es un rasgo que los hombres consideren remotamente digno. De hecho, este tipo de comportamiento contradice a cada una de las células de nuestro cuerpo. Comportarse de esa forma es admitir la debilidad y el fracaso ante una mujer. Y para un hombre, eso es lo peor que puede haber en el mundo. Nosotros queremos que las mujeres nos consideren fuertes y capaces. En particular las mujeres a quienes amamos. A los hombres nos crían para creer e interiorizar la antiquísima noción de que supuestamente debemos ser protectores y proveedores. Cuando un hombre tiene esa mentalidad, en realidad no hay mucha posibilidad de fantasear sobre una princesa adinerada que desciende súbitamente hasta nosotros y se hace cargo de nuestra subsistencia. Una cosa es aceptar obsequios de una mujer a quien le gusta darlos, pero si le está ayudando a un hombre a conseguir sus alimentos, le provee un lugar para dormir, le compra ropa y hace todo esto para ayudarle a sobrevivir porque él no podría hacerlo por sí solo, entonces él no se quedará mucho tiempo con ella. ¿No me crees? Entonces, ¿por qué crees que hay tantas familias con un solo padre y otras tantas en las que el padre no tiene presencia constante? Algunos hombres se van porque no pueden soportar estar en una casa si no pueden dar lo que necesitan su mujer y sus hijos. Es una desgracia que estos dos factores estén interconectados, pero un hombre no se puede ver a sí mismo como un buen padre si no es capaz de proveer a su familia. En nuestra mente, en la de ustedes y en la mente de la sociedad como colectividad, ambos elementos, la paternidad y el ingreso, están vinculados inexorablemente. Así que si él no provee, lo último que deseará es que alguien, en particular su mujer, lo acuse de no ser un hombre. Como resultado, se irá de casa antes de aceptar el papel de protegido de una mami cariñosa. No obstante, esto no significa que los hombres realmente no estén dispuestos a considerar la posibilidad de que les ayudes. El hecho de que estés lista para abrir tu corazón y a realizar un sacrificio personal para que nosotros podamos tener algo mejor, no nos parece inadmisible. Ciertamente, este tipo de actitud nos habla muy bien del tipo de mujer que eres, del tipo de pareja que podría ser en caso de que decidamos unirnos. Te puedo asegurar que Marjorie me ganó con su disposición a la generosidad. Cuando travesé la transición entre ganar mucho dinero y luego no ganar absolutamente un quinto, ella estuvo ahí. Acababa de renunciar a mi programa de radio en Los Ángeles y mi programa televisivo Steve Harvey's Big Time había sido cancelado. Para empeorar la situación era verano, una época bastante difícil para las giras de comedia, así que de junio a agosto no iba a ganar nada de dinero por concepto de giras. Además, tenía las manos atadas por una demanda de división de bienes con mi ex esposa y me había mudado a Nueva York sin tener en verdad un lugar para establecerme. Marjorie se dio cuenta de todo lo anterior, pero nunca dijo, ¿sabes qué? Creo que ya no me voy a involucrar contigo. En lugar de eso, esta mujer, quien es extremadamente fuerte e independiente, quien vivía en su propia casa y además ayudaba a manejar el exitoso negocio de su familia, me ofreció su hogar. Literalmente me llevó a su casa de Memphis y dijo, Steve, aquí podemos vivir. Cuando miré a mi alrededor pensé, bien, este sitio es bastante lindo. Ella había decorado su casa con muy buen gusto y además era una excelente ama de casa. El lugar estaba inmaculado. Pero el espacio era bastante pequeño y no tenía una reja de entrada. Yo seguía tratando de explicarle que hasta ese momento, tras varios años de esfuerzo, me había ido bastante bien en el aspecto profesional y que tenía toda la intención de que me fuera aún mejor, de seguir avanzando a pesar de estas dificultades y que una casa sin reja de entrada podía ser algo peligroso para una celebridad. Pero a ella no le importó nada de lo que le dije y continuó diciéndome, no me tienes que decir todo esto. Ella tenía su propio dinero y sus propios problemas, pero estaba saliendo adelante y estaba dispuesta a compartir su dinero conmigo siempre y cuando yo llevara al hogar lo que ella requería, que actuara como un padre para sus hijos, que fuera un esposo fiel, que fuera la pareja con la que ella pudiera compartir su sueño sobre el futuro y que pudiera hacerla sentir segura. Para Marjorie, lo más importante era la familia y la calidad de la relación. Con esa información, yo pude detectar cuál era su posición ante la vida y darme cuenta de que lo que ella deseaba era algo mucho más grande que una cuenta en el banco. Toda la desmitificación anterior tuvo como objetivo ayudarte a entender que ha llegado el momento de despedirse de esa noción de que las mujeres fuertes e independientes no pueden encontrar pareja porque los hombres les temen a su poder. No les tememos a ustedes. Al contrario, aplaudimos su éxito. No buscamos que se hagan cargo de nosotros y tampoco nos molesta que ganen su propio dinero. En verdad queremos que sean felices y el hecho de que estén solas no nos hace sentir bien. No obstante, sí nos preocupa la actitud. Su actitud respecto a los bienes materiales. Su actitud hacia otras personas. Su actitud hacia nosotros cuando tocamos fondo y cuando atravesamos algún tipo de transición. Fin del número 3. Nos vemos pronto en el número 4. Chaito.